El próximo 3 de diciembre, el ejido Playa del Carmen celebrará su 75 aniversario. Esto lo dio a conocer el comisario ejidal Walter Pugnovello, quien anunció que para festejar, el ejido ha preparado un evento al que se han invitado autoridades de los tres niveles de gobierno. A decir del entrevistado, muchos son los logros del ejido de Playa del Carmen, entre los que destaca la transformación del organismo de una institución rural a un ejido empresarial con participación política y social. En su origen, el ejido Playa del Carmen fue fundado por 54 ejidatarios con una reserva territorial de 22.000 hectáreas y establecido como una organización rural. A 75 años de su fundación, la organización presenta un padrón de 178 ejidatarios, cuenta con reservas comunes de 7.000 hectáreas e individuales de 14.000 y una administración de tipo empresarial inmobiliaria, lo mismo que con proyectos que asegura el comisario ejidal, están planificados para garantizar la autosustentabilidad de la organización. Se ha pasado de ser simplemente tenedores de la tierra de una manera campesina a evolucionar el ejido con una visión mucho más actual, mucho más empresarial y que se ha logrado, también estamos conscientes debido al crecimiento turístico del Estado y a la situación circunstancial del territorio, pero el ejido ha evolucionado también conforme al crecimiento del municipio, del Estado.